¿A quién no le gusta escuchar música a todo volumen en el coche y sentirse un rockstar por un momento? Atentos porque el Toyota Touch 2 & Go incluye el mejor reproductor de medios. Tan fácil como pulsar en media y el sistema Touch 2 & Go mostrará todas las opciones de reproducción. Podrás sintonizar tus emisores favoritas FM y AM, escuchar la música de tu móvil por vía Bluetooth y conectar un dispositivo por cable. O selecciona AHA, una aplicación que organiza tu contenido favorito de internet en emisoras de radio personalizadas, en directo y a la carta, facilitando así un acceso seguro e instantáneo a tus elementos favoritos desde un único panel de control. Entre sus opciones incluye radio por internet, podcast, música, audiolibros, Facebook, Twitter y muchas más. Para ello deberás introducir tus datos de acceso en abrir sesión o si no tienes cuenta, registrarte siguiendo los pasos. Disfruta de tu música y evita distracciones al volante con el mejor sistema multimedia, el Toyota Touch 2 & Go.